Música Nos encontramos con el doctor Ulay Beltrán, Superintendente Nacional de Salud. El tema de la reforma es el tema obligado en Colombia. Mitos y verdades de esa reforma en la región Caribe. La reforma a la salud es el deseo de un grupo de colombianos de reivindicar el derecho a la salud por encima del negocio a la salud. Es la forma como desde la vía democrática el actual gobierno junto con iniciativa de la sociedad civil va a radicar en el primer semestre del año 2023 un proyecto de ley cuyo propósito es honrar, respetar el contenido de la ley estatutaria de salud que se definió en el año 2015 como el marco que le da el ámbito al derecho fundamental a la salud. Es una reforma que tiene como principal motivación garantizarle el derecho a la salud de las personas que habitan este país y para ello ha definido unos puntos fundamentales como por ejemplo la atención primaria en salud con enfoque territorial en la vía de la medicina preventiva y predictiva. El fortalecimiento de la red pública hospitalaria para la conformación de redes integrales e integradas de atención en salud con la concurrencia de actores privados de la prestación del servicio de tal manera que se garantice a todos los ciudadanos del país la atención correspondiente a servicios de baja, mediana y alta complejidad desde el enfoque diagnóstico, preventivo, curativo, rehabilitacional y paliativo. Igualmente contempla el sistema único de información integral para que permita transparencia en el manejo de los recursos públicos de la salud y que también cada colombiano pueda saber, conocer y revisar el flujo que tienen los recursos financieros del sistema y toda transacción para que se haga público lo público, en este caso los recursos del sistema. Igualmente este proyecto de ley permite la dignificación en el componente laboral de las personas vinculadas al sector salud porque procura la formalización laboral de las personas que actualmente están vinculadas al sector y que no disfrutan de una protección laboral ni una remuneración justa frente a las responsabilidades que ellos tienen para garantizar el servicio. Se complementa esta política de dignificación del recurso humano que elabora en el sector de toda una política de fortalecimiento de la actualización y el conocimiento de estas personas para brindar la mejor posibilidad de conocimiento en el ejercicio de sus funciones acompañado de las destrezas y habilidades por parte del recurso más valioso que tiene el sector salud como son las personas que allí laboran. Igualmente contempla el fortalecimiento y el redireccionamiento de la inspección, la vigilancia y el control del sistema para que efectivamente, además de hacer la inspección y la vigilancia que se viene haciendo, el sistema cuente con un verdadero escenario de control de tal modo que se hagan los ajustes correctivos y sancionatorios para que no se permitan las infracciones en el sistema y que los infractores finalmente reciban las sanciones que el pueblo merece conocer y que los infractores tienen que recibir. Parte de ello se complementa con una política farmacéutica en cumplimiento de lo que establece la ley estatutaria junto con todo lo que se requerirá desde el punto de vista normativo para hacer los ajustes correspondientes de tal modo que no haya más intermediación financiera, los recursos fluyen directamente hacia los prestadores y se garantice de esta forma una nueva forma de atención en salud que garantice el derecho a la salud por encima del negocio y para ello se requiere una reforma integral, profunda, estructural y no una reforma paliativa, ni estética, ni cosmética para que se consiga todo esto a través del escenario congresional en los debates democráticos que se estarán dando a partir del inicio del proceso congresional del año 2023. Soplan nuevos vientos en este ente de control y vigilancia pero sobre todo hay un interés muy marcado de que este ente esté más cerca del ciudadano, más cerca del usuario y en el caso de la región Caribe vienen unas acciones concretas en cada departamento llega a una oficina más cerca en el departamento de La Guajira. La supervivencia tiene que recuperar la credibilidad y la confianza del ciudadano para ese efecto desde nuestra llegada hemos generado esa directriz a todos quienes laboran dentro de la entidad porque el ciudadano tiene que sentir, percibir y estar seguro que somos una entidad solidaria con el usuario, solidaria con el afectado y no cómplice del infractor y para ello tenemos que generar la certeza en la ciudadanía que somos proactivos, que tenemos respuestas oportunas pero igualmente asertivas favoreciendo el interés del ciudadano cuando coloca una petición, un reclamo, una denuncia o una queja o una súplica de vida de acuerdo con lo que estamos observando con los diferentes escenarios de inconformidad o manifestación de insatisfacción cuando no reciben un servicio y para ello procuramos mejorar lo que hemos denominado la visibilidad funcional territorial de la superintendencia y por ello hemos decidido la apertura de oficina en el departamento de La Guajira para que haya cobertura frente a escenarios de insatisfacción o problemas de servicios de salud que pueden ser resueltos a partir de inquietudes que haya en zonas territoriales como el Cesar, Magdalena y el mismo departamento de La Guajira que como es sabido tiene un escenario de especial interés por parte del gobierno dada una obligación ordenada por la Corte Constitucional como es la sentencia T-302 que debe hacer que nosotros como agencias del Estado conduzcamos nuestros esfuerzos y energías funcionales en procura de la protección y el beneficio de esta población de este departamento especialmente del escenario del territorio de La Guajira pero además estamos haciendo presencia en escenarios de la región Caribe donde hemos tomado decisiones como por ejemplo en el departamento del Magdalena hemos levantado las medidas de intervención que existían por parte de la Superintendencia Nacional de Salud antes de nuestra llegada en centros hospitalarios como el Hospital Julio Méndez Barraneche que es del orden departamental y localizado en el Distrito de Santa Marta y que tiene como propósito garantizar la alta complejidad de la atención en esta zona de la Costa Atlántica pero igualmente en la S Alejandro Próspero Reverent que es el hospital del orden distrital de esta ciudad de Santa Marta y que va a permitir el fortalecimiento y articulación de la red de prestación de servicios en esta región, ciudad, departamento para optimizar los servicios desde la gobernanza territorial con el departamento y la alcaldía para efectos de poderle brindar a la población los servicios que permitan garantizarle el derecho a la salud de quienes habitan en esta zona del país de igual forma hemos actuado dentro del propósito de seguimiento a los hospitales que están en intervención de manera reciente como son los hospitales San Andrés de Chiriguaná el Hospital Rosario Pumarezco de López de Valledupar en lo que tiene que ver con el departamento del Cesar y el Hospital San José de Maicao del departamento de La Guajira donde hemos hecho de manera reciente en estos días una evaluación de los procesos de intervención pero igualmente medición del nivel de desempeño de quienes están en estas entidades generando bajo designación del despacho del superintendente la intervención en estos hospitales procuramos y hemos insistido que sean intervenciones efectivas no perpetuas que sean intervenciones conducentes a recuperar la entidad en términos prudentes de tiempo pero también en altos niveles de satisfacción frente a las expectativas que requiere la población ante sus centros hospitalarios que constituyen el patrimonio social más importante que tiene la población pobre y vulnerable de Colombia y por ello es parte de la estrategia de fortalecimiento de los hospitales públicos que tiene como iniciativa el actual gobierno y que debe conducir a que los hospitales de carácter público se preserven no se liquiden y antes se fortalezcan con referencia a estos hospitales intervenidos hemos generado instrucciones a los interventores para que no lleguen a perpetuarse en el cargo no utilicen esta posibilidad que tienen de garantizar beneficio a una población para beneficio personal de ellos y por esto estamos generando instrucciones precisas para que adelanten acciones para que adelanten actuaciones en el corto tiempo y serán medidos y evaluados para a partir de ello considerar su eventual remoción o autorización de permanencia para que cumplan con sus propósitos y así en los diferentes escenarios de la costa norte como por ejemplo en el departamento de Bolívar hemos hecho actuación precisa en la ciudad de Cartagena con dos centros hospitalarios uno de alta complejidad como es el hospital universitario del Caribe cuya medida de intervención fue levantada antes de nuestra llegada por la anterior superintendente pero hemos estado haciendo seguimiento estricto a lo que es el proceso de estructuración institucional el componente financiero el componente de prestación de servicios y el jurídico en esta fase post levantamiento de la medida para garantizar el adecuado funcionamiento de este centro hospitalario de la capital de Bolívar y de manera complementaria también en el resorte distrital de Cartagena la S Cartagena de Indias que es el primer nivel integral de todo el componente rural de ciudad e insular que tiene Cartagena para que desde el primer nivel se le garantice la atención correspondiente a la población capital del departamento de Bolívar La llegada de Olay Beltrán a la superintendencia nacional de salud sin duda alguna ha levantado varias ampollas en algunos actores que venían haciendo un manejo equivocado de estos recursos hoy cuál es su posición qué le puede decir usted al ciudadano usuario cómo va a ser manejado y además qué va a recibir quienes se equivoquen quienes hayan sido sancionados reportados Mi tránsito en el escenario privado y público del sector salud del país es conocido y se ha caracterizado por la transparencia de mis actuaciones pero ante todo por la dedicación que he hecho a lo largo de mi vida en el ejercicio profesional del derecho a la salud y la defensa del mismo por lo tanto lo que debe tener tranquilidad la ciudadanía es que tenemos una superintendencia liderada por alguien cuyo principal motivación es defender y garantizar el derecho a la salud de las personas y también trabajar la protección del recurso público que ha sido dispuesto y disponible para efectos de disfrutar del gozo efectivo de ese derecho a la salud pero lo que sí tenemos que tener la absoluta certeza es que en este ejercicio vamos a tomar medidas que no resultan ser populares que pasan por la impopularidad pero no llegamos a procurar ratings de popularidad sino a procurar salvamento de vidas recuperación de recursos públicos y garantía de prestación adecuada del servicio de la salud por eso la opinión nos importa cuando es para salvar vidas pero cuando opinan para efectos de controvertir desde infundios o desde argumentos no válidos los diferentes procesos que generamos como actuación no nos importa escuchar sino nos importa es el impacto positivo que genera en este tipo de medidas el beneficio de la salud de las personas y obviamente hemos redireccionado el trabajo de la superintendencia no solamente para fortalecer la vigilancia y la inspección sino para fortalecer el control Colombia se cansó de saber quiénes infrigen la norma y también cuáles son las mayores infracciones que se hacen y las más frecuentes Colombia requiere saber qué le ocurre a los infractores qué le pasa al que se vuela la escuadra qué le ocurre al que no usa debidamente el recurso público de la salud que se le dio para administrar Colombia requiere saber eso porque los recursos son públicos y como tal todos los ciudadanos del país tienen derecho a saber qué pasa con el uso de los recursos y estamos aquí para brindar desde la superintendencia trabajo permanente en ese sentido y lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo hasta que la dignidad y el respeto al derecho a la salud se vuelvan costumbres en este país y luego a la sud found products a la costumbre por ejemplo y lo seguiremos elevada en elипens el Arctic vamos a hacer